Buenas, buenas gente, hoy nos encontramos en el Hotel Mediterráneo Suite y miren esta vista increíble al Puente Tancredo Neves que une la ciudad de Puente Iguazú con Foz de Iguazú, Brasil pero volviéndolo a nuestro, ¿quieren conocer este hotel? vamos entonces cerramos, vamos a prender un poquito el aire porque ya empiezan los calores y bueno, como verán es una habitación bastante amplia cuenta con una cama de dos plazas más una cama de una plaza también tiene televisor, privo bar y un mini armario para la ropa y yo estoy viendo que también tienen un sector de instrucciones yo me voy a tomar este té y mientras me tomo el desito te voy a ir mostrando más imágenes de este té muchísimas gracias al Hotel Mediterráneo Suite por recibirnos hoy y también agradecer a las personas que me acompañan para llevar esto a cabo que son Utopía Moda, a Pétalo Salón de Belleza y a Time Films en producción del programa nosotros nos despedimos y nos volvemos a ver en la próxima edición de Misiones con Tatiana Huerta la idea era hacer así con la cámara y el camarero estaba dormido la ciudad de Puerto Iguazú con voz de Iguazú Grau bastante amplia cuenta con una cama de dos pulgadas ¡ay! ¿qué es lo que pasa? de dos pulgadas ¡ah! 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 Gracias por ver el video.